Aquí continuamos en Noticias al Punto, póngase su mochila, vamos a hacer un viaje a nivel internacional. A continuación nos dirigimos inmediatamente hacia Honduras, donde la campaña para las elecciones presidenciales de este próximo 28 de noviembre cerró este domingo en ese país con acusaciones de corrupción y narcotráfico lanzadas entre los partidos de los favoritos Nasri Afsfura, oficialismo de la derecha, y en la parte de la izquierda Xiomara Castro. Se necesita una mujer que asuma la presidencia de la república y que maneje los fondos con transparencia y que vamos a decir fuera a la corrupción en Honduras, dijo el representante de la coalición Libertad y la refundación libre, como se le llaman, Xiomara Castro de Zelaya, esposa del expresidente Manuel Zelaya, y arrocado por una alianza cívico-militar en el 2009. Nos dirigimos ahora hasta Chile, quien ha elegido al presidente en la elección más incierta tras el fin de la dictadura. Chile vota este domingo, más bien va a elegir, este domingo vota en las presidenciales más inciertas, en 31 años de democracia, que podrían cerrar el viejo ciclo político del país con dos favoritos que no integran las coaliciones tradicionales que han gobernado en las últimas décadas. En unas elecciones marcadas por dos años de duras protestas sociales, el presidente saliente Sebastián Piñera fue la primera figura pública en ir a votar en un colegio en Las Condes, un barrio acomodado de Santiago de Chile. Todas las opiniones importan, vengan a votar, somos capaces de resolver nuestras diferencias de manera pacífica. A votar, pidió ante las cámaras el exmandatario. Unos 15 millones de electores, en una población de 19 millones, están convocados para ejercer su voto voluntario desde el 2012. Las urnas estarán abiertas a las 6 de la tarde, hora local, para votar entre siete candidatos a la presidencia, la totalidad de Cámara de Diputados y la mitad del Senado, además del Consejo de las Regionales. En otra información, nos dirigimos hacia Venezuela también en cuanto a elecciones. El chavismo gobernante ganó este domingo la alcaldía de Caracas y 20 de las 23 gobernaciones en las elecciones regionales de Venezuela, en un proceso en el que la oposición volvió a participar después de dos años de boicot y llamados a la abstención. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Calzadilla, fijó además la participación del 41.8% en el primer reporte oficial, con 8.1 millones de votantes, de 21 millones que estaban llamados a acudir a las urnas. El Partido Socialista de Venezuela se llevó a la alcaldía de la capital de ese país de 30 millones de habitantes, Caracas, y las gobernaciones de algunas ciudades, como mencioné anteriormente, por lo que el chavismo gana estas elecciones municipales. Nos vamos hacia México, donde las autoridades de ese país de Norteamérica rescataron el viernes a unos 60 inmigrantes que eran transportados en dos trailers en el estado de Veracruz, al este de ese país. Son 145 mujeres y 455 hombres de 12 países, entre los cuales de los vecinos de México, pero también de África, India y Bangladesh, dijo, dijeron las autoridades en un informe. En el grupo hay niños, hay niñas, hay menores. Me ha tocado ver mujeres embarazadas, personas con enfermedades, gripas, tos, que ya están recibiendo atención médica, dijo a la prensa el delegado de la Comisión Estatal de Derechos de Veracruz. Y Nayib Bukele, vamos a El Salvador. Hace dos meses que puso a circular el Bitcoin como moneda de curso legal en ese país, y acaba de dar entonces un nuevo paso. El presidente Bukele construirá Bitcoin City, como parte del plan de convertir a su país en un centro financiero mundial. Bukele empezó la era del Bitcoin en septiembre, entre la desconfianza y también el entusiasmo de la comunidad internacional, cuando la criptomoneda estaba por sobre los 44 mil dólares. Hasta este domingo, la criptomoneda se había ya apreciado más del 30%, y ronda un Bitcoin en unos 60 mil dólares. Durante su gestión se han adquirido 1,120 bitcoines, los que, según dijo, han registrado ganancias suficientes para iniciar la construcción del primer hospital veterinario público y 20 escuelas. ¡Wow! Aparte de las críticas, o encima de las críticas, este hombre le ha dado una luz a El Salvador. Esta parte sería bastante interesante. ¡Qué bueno fuera, ¿verdad? Vamos a esperar, a ver lo que pasa. Gracias por estar con nosotros en Sintonía. Mañana estaremos en otra entrega de Noticias al Punto. ¡Nos siga con Luna TV Canal 53! ¡Nos vemos!